Para todos los mamacitos, ¿dónde está el grito de las mujeres? ¿Para qué voy a negar que terminaras lo que había entre nosotros? Eran ni algo sin igual Pero en estos dulces días acabaste con mi vida Me dejaste pues sin duda buscabas algo mejor Yo te di lo que tenía y todo te lo ofrecía Mas tu vida era distinta a la que me imaginé Tú sabías que te quería no importó lo que sufría Te alejaste de tu vida pues solo era diversión Dime cuando terminaste de pedir que no lo hicieras Que por dentro sentía dolor por tu traición Ahora no eres derrotada El alma destrozada Y el hombre que te dé Por el poquito de mi amor No soy bueno No soy bueno, no soy malo No soy tonto, no soy sabio Pero de lo que ofrecí El viento se lo llevó Ahora tengo quien me quiera Y es bonita y muy sincera Y el gusto que más me da Que no es de tu calidad Que no es de tu calidad Dime cuando terminaste Y el dolor por tu traición Por el dolor que yo me busqué No me importa tu cariño Cuando quieras una aventura Cuando guerrilla Yo quiero que un cuerpo Pero quiero que he conocido A ver Dinamita ¡Gracias!